¡Esaúl! ¡Eso es su gente! ¡Chimpote te quiere! Yo que tuve tantos amores en mi vida, tantos cachos, tantas desilusiones Ahora me encontré un amor verdadero, un amor que sí, vale la pena Estoy enrujado, hechizado, y escondiendo a moralitos Y escondiendo a moralitos, de volaciones de Silvia Abígola, Eiza Radio Estrella Radio Estrella, la más fuerte Ahí, con la balidosa arriba ¡Chimpote! Arriba la mano, la mano se arriba ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! Cari Bellísimas por siempre Keila, Juliana, Roxana Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que no desespero sin ti Sabe bien, corazón, lo que significa sin ti Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Viste, como te quiero tanto, lo que tuve tantos amores Seguro me has empujado, mi monedad Si es así, déjalo ahí, he quisado y cántalo por ti ¡Ve más allá! Soy feliz, no nos rompas, ese brujo mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, he quisado y cántalo por ti ¡Ve más allá! Soy feliz, no nos rompas, ese brujo mujer Déjame por siempre junto a ti Vamos Rocky Mi gran amigo de los cómicos ambulantes Radio Estrella La más fuerte Vamos Charlie Mori Carlita Inocchio Martín Radio Estrella En este 2007 seguimos adelante Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabe bien, corazón, lo que significa sin ti Viste, como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado Mi moneda Si es así, déjalo ahí, he quisado y cántalo por ti ¡Ve más allá! Soy feliz, no nos rompas, ese brujo mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, he quisado y cántalo por ti ¡Ve más allá! Soy feliz, no nos rompas, ese brujo mujer Déjame por siempre Amor 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 Amorcito Déjame por siempre en tu corazón Con cariños Para bailar, para gozar Para el dupe Perú Y las manos arriba Y ahora Se gran dos, se gran dos, se gran dos Y me quedé solo Como un peguero en la mar En el mar de Cibote Ahí me ilusionaste Me enamoraste, mujer Y ahora Y es traicionado y me quedé solo, mujer Radio Estrella Las dos juntas de Cibote ¡Ve más allá! Que me enamoraste, mujer Se muere en tu horizonte, de la locura En el norte, en la tarde, en esta herida, que de repente se abrió Si la tiras por mi ciudad, la calla, el cielo es un beso Me sigas como tú, siempre se canto, pero no tienes Si te esperas, yo te estoy ilusionando Y otra vez, fuerte, se apodera de mi piel Son tres tardes, te desvelo, y no te debo aparecer Solo con un velero en alta mar, solo con mi no nos preocupo Solo con mi no se alquinará más, y viento que mi amor nunca volverá Se me fue En el norte, en el norte, en el horizonte, se levantó el sol En el norte, en la tarde, este día, que de repente se abrió Solo con un velero en alta mar, solo con mi no se alquinará más, y viento que mi amor Solo con mi no se alquinará más, y viento que mi amor nunca volverá Se me fue Dios mío, ayúdame Dios mío, ayúdame Ayúdame, Señor, en esta soledad Vamos Rocky, y su amor Y las manitos arriba, chimpote Con las manitos arriba, feliz día del trabajador Feliz día Ahora cantando todo el mundo, vamos cantando En fondo, como dice Más fuerte Dice Se me fue Se me fue Escondiendo moralitos, ahí Eso Un grito, chicas, un grito Y para todas las chicas del Club de Pans Caribeñísimas por siempre